Como evitar que el tiempo ya pasó, como calmar el amor de los dos, que fue de ti, que lejos de la sed, yo fue una niña, hoy veo bien, como evitar que el tiempo ya pasó, como calmar el amor de los dos, que fue de ti, que lejos de la sed, yo fue una niña, el mundo ha cambiado por siempre, amaré siempre así, aunque no seas mía, como decirte que te quiero, como decir de que me muero de amor, si estoy tratando de mentir el corazón, si estoy tratando de mentir el corazón. Gracias. 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 Gracias.